¡Suscríbete al canal! Tenéis un sorteo de 100 pavazos, 100 dólares, ¿vale? Para cualquiera de vosotros, cualquiera, bueno, cualquiera de vosotros no Cualquiera de vosotros que sea miembro de este canal O suscriptores de Tier 1, 2, 3 o Prime de mi canal de Twitch, ¿vale? Así de sencillo Las suscripciones en Latinoamérica son muy baratitas Ahora mismo en Twitch, 2 pavos, 3 pavos, depende del país en el que vivas Y la suscripción y la membresía de YouTube son 3 pavos O sea que igual te suscribes por 3 pavos y te ganas 100 O te suscribes por 2 y te ganas 100, ¿vale? El sorteo lo haré el día 15 de septiembre Voy a hacer esto cada mes Así que, bueno, si sois miembros asiduos de este canal O suscriptores de mi canal de Twitch Pues mira, eso que os podéis llevar cada mes Y si no lo sois, pues no sé qué estáis esperando, ¿vale? O sea, por 2 putos duros ganarte 100 Pues puede ser, ¿no? En fin, vamos a continuar, ¿vale? Voy con EVE Porque estoy aquí y no estoy en el menú Porque, bueno, me di cuenta cuando empecé a jugar con el personaje Que no estaba grabando y tenía que volver a grabar, ¿vale? Cabeza cono, corazón de alma Mmm, 20% de probabilidad de ignorar daño Esto es que todo es bastante bueno, ¿eh? O sea, no sé, me parece muy buen ítem, tío Bueno, EVE Me gusta este personaje Me gusta lo de los... ¿Cómo se les llama, tío? ¿Cómo les puedo llamar? Coágulos Me gusta la mecánica de los coágulos Sobre todo porque los coágulos imitan tus lágrimas Y eso está guapo Pero... Se mueven Igual que se mueve Tainted Jacob ¿Vale? Y los puedes perder fácilmente Speed Down, maravilloso No me puedo quejar, ¿eh? No sé, corazón azul Posiblemente me lo acabe llevando Me apetece A ver, voy a cagar otro bicho Y otro más Ahí Con 4 creo que es suficiente Cool Me he tragado un trinket Que no tengo Una pena Pero al menos hemos descubierto la píldora Si consigo otra Bueno, mira, eso que ganamos Mmm, doble bomba Fantástico Puede estar la sala secreta aquí a la izquierda, ¿no? No, no puede estar Perfecto Menos mal que nos hemos dado cuenta Podría estar al lado de la tienda también De hecho voy a probar al lado de la tienda Podría estar aquí perfectamente, ¿no? No Por poder, podría estar incluso aquí arriba ¿Vale? Cuando no se encuentra tocada por 3 habitaciones Es mucho más complicado de encontrar Porque las posibilidades aumentan Vale, podría estar aquí a la izquierda En esa sala que veis debajo de la sala NL Ya se están dividiendo Los coágulos ¿Lo veis? Este es el problema de los coágulos estos Como Jacob y Esau En ese aspecto Por lo demás Están de puta madre, tío Así que como veis Voy despacito Porque no quiero perderlos Vale, me lo tomo con calma Ay, pero es que son un desastre, ¿eh? Moviéndose Uy, creo que ha tanqueado uno de ellos Una hostia, ¿no? O me lo ha parecido a mí ¿Puede estar aquí la sala secreta? Efectivamente Ah, una mierda de sala Cada room me da Cada room, cada habitación Me da un objeto de mamá, ¿no? Podría estar la sala La sala de Supersecreta Podría estar aquí abajo, ¿eh? Pero como no tengo más bombas Voy a por Voy a por el corazón de alma Que me he dejado en la tienda, ¿eh? Lo bueno de EVE Es que si ahora yo consigo Más corazones rojos Puedo convertirlos en coágulos Sin perder estos ¿Vale? Y eso está bastante bien Me podría haber llevado la bomba también Para buscar la sala supersecreta Si consigo dos moneditas La cojo, ¿vale? Tengo la peluca Vale, tengo que tener cuidado De no pulsar mucho el botón Eh, 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 eh Bueno, igual cagas demasiadas moscas, ¿no? Y no me das chance A matarte Amiga mía Loco Qué fumada, ¿no? La cantidad de moscas Que invoca este bicho A veces es hasta absurdo Que sí, que son débiles Y todo lo que tú quieras Pero cuando se acumulan tantas Joder Vale, ni tan mal Otro calzoncito de alma Y voy a cagar más bichillos de estos Uno Dos Tres Y cuatro Tengo que invocar todos los que pueda, ¿eh? Hay que tener un ejército gigantesco Que cuando empecemos a cambiar lágrimas Uh, qué bueno eso Nos va a venir muy bien, ¿vale? Si conseguimos algún modificador Un modificador que le viene muy bien A este personaje O sea, increíble Es Holy Light ¿Vale? Holy Light es brutal Con la Tainted Eve Pero brutal Uh Vale, otro más Eso no puedo cogerlo Vale, aquí voy a perder a muchos Ya verás Como veis Se quedan todos bugueados Se quedan todos bugueados Es una cosa Ay, es una cosa horrible, tío He perdido uno, creo Bueno No puedo gastar la llave que tengo en la librería Me gustaría, ¿sabes? Pero Si la gasto luego no puedo entrar Ni al tesor, ni a la tienda, ni a nada Qué bueno esto, tío Qué bueno esto Mamma mía Porque es bueno Porque mira Un poco más Y otro más Y otro Y otro Y otro Bueno Vamos a ver Ahora ¿Llaves, por favor? Ah, no sé si gastar Sí La voy a gastar Hivemine no es nada malo Hivemine es una cosa muy bonita Hombre Hombre, si fuese BF Habríamos ganado ya la run Porque a los coágulos estos Los coágulos escalan con BF Vale Me debería llevar esa llave y ese saco Esa llave y ese saco Tienen que venir conmigo Pero voy a poner aquí la bomba Bombas, llaves Por favor Vale, doble bomba Maravilloso, gracias Aquí no puedo entrar Quizás sí puedo Quizás sí puedo Si está aquí la sala secreta Puedo ¡Joder! Qué injusto, tío Vale, perfecto Muchas gracias Eh, con qué paralizo Ah, tenía el efecto de... Ok Sí, sí, sí Lucky foot No está mal 15 monedas Me puede llevar Hivemine Como una apuesta de futuro Si consigo yo que sea Infestation Mulligan Goopy incluso Que es una apuesta de futuro, eh Grande ese Horv, ¿no? Acaba de romperme como 20 coágulos Muy bien, la verdad Gracias Un detallazo Vale, la sala secreta Entonces, ¿dónde va a estar? Aquí arriba Tío, de verdad, eh Lo de la sala secreta Ya es una cosa Casi vergonzosa No sé Te lo juro Que es que me cabreo, tío Me cabreo, macho Intento darle a... O sea, intento reventar las zonas más obvias Donde debe estar la sala secreta Y no está Y me cabreo Porque si están en cualquier otro sitio Que no está conectado por tres salas Literalmente es RNG Encontrarla Las posibilidades son demasiado grandes Vale, he perdido casi todos los coágulos, tío Como veis Mi daño es negativo Bueno, ¿sabías que este enemigo Si no le pegas Viene a tu casa Y te hace la cama? No sé si lo sabíais, eh Un poquito de daño Esto está muy bien Además me cura Por lo cual puedo invocar más coágulos Uno Creo que no me iba a llevar Hivemine Voy a comprarme la llave y el saco ¿Vale? Me encantaría Hivemine Como apuesta de futuro Pero O sea Es que me va a doler no llevarme Hivemine ¿Sabes? Pero es que en la biblioteca Puede haber cosas muy buenas Nada, voy a comprarme esto Y voy a comprarme esto Vale, esa llave dorada está estupenda Dios, qué calor hace, chicos Tengo la puerta cerrada Porque estoy grabando Y no veas el calor, eh Me quiero morir, chicos Me quiero morir, literal Vale, estupendo Esto es maravilloso Esto es absolutamente Hemos tomado la mejor decisión, eh Pero sin ninguna duda La mejor decisión Vale Book of Sin ¿Qué me das? Una pildorita de Gulp Me puedo tragar la... El mechón Vale El How to Jump No nos vale para mucho El Megetón Ser increíble, ¿no? Libro de los secretos Para encontrar la sala secreta Bookworm Vale Sala secreta Y sala súper secreta Maravilloso Tenemos Book War Que se aplicaría A las lágrimas De mis bichillos también El Megetón Y un libro de las revelaciones Que lo puedo utilizar Porque ya hemos matado el boss, ¿no? Sí Libro de las revelaciones Lo que no sé Si revelaciones O el Megetón, eh Voy a llamarme el Megetón Yo creo El Megetón es tremendo ítem Pero tremendo ítem, eh ¡Strowman! Hace aparecer un Keeper, ¿vale? Que se controla como si fuese... El tonto este De... De Jacob y Esau No me gusta, ¿vale? No me gusta el Strowman este Algo bueno Vale Tears up Vale, todo tiene que ser bueno Porque tengo el Lucky Foot Entonces ¿Dónde tiramos el Megetón? Tirarlo en salas secretas No tiene mucho sentido, ¿no? Porque es que podemos conseguir Rock Button Que no está mal, pero... Ya ves tú No sé dónde utilizarlo, eh Honestamente Ah, voy a tirarlo en sala del tesoro A ver qué me sale Sliber Rip Bueno Yo qué sé Un orbital de protección Tampoco está tan mal Podemos entrar aquí A ver si hay algún tipo de recompensa Aquí era Mother, por cierto Tenemos que hacer Mother Vale, pues prefiero ir a Mother Yo creo Pues igual intento Mother Y así nos quitamos eso encima ya, ¿no? No quiero entrar ahí La verdad Diemperor Monedilla No veo mi vida Aquarius Calidad cero, eh Lo que la pregunta es El Creep lo dejo yo También lo dejan No, lo dejaré yo nada más, ¿no? Toma el halo Qué bueno, tío Maravillosa elección Es que, de todas formas No podía haber algo peor Que el trial Que Aquarius, ¿no? O sea, el otro objeto Tenía que ser mejor Casi que por Por estadística No me rompas Joagulos Por favor, te lo pido Joder, pero no le veo Hasta luego Vale, un poco de daño Esto es muy bueno Lástima que no me ha salido Ángel Penta que... Joder, qué bueno, chaval Qué bueno Vale, esa llave de mamá Sería interesante poder llevársela, eh Sería muy interesante Me gustaría mucho llevarme esa llave de mamá No sé cuánta vida roja tengo Creo que me he curado, eh Al coger el halo Posiblemente me he curado Algún corazón Pero vamos, no lo sé Eh... Llama blanca Vale Ya, bien, pero... Y así me he quitado el boss de encima Vale No me gusta nada No me gusta nada el gusano este A veces no sé por dónde va a salir Y me la lía, tío ¿Ves? Me parece un asco, tío Como me mate Me voy a poner muy triste Muere, por favor Vale Si me mataba me ponía muy triste Te lo prometo Muy, muy, muy triste Es que no me gusta nada el gusano Creo que es muy... Es muy RNG la pelea Si vas fuerte Puedes guanchotearlo rápido Pero es que si no El tío de repente Te aparecen los pies Y vale, XD, ¿no? Pa, pa, pa Te mueres, por favor Gracias Hola Epa Dame eso, que sos mío Ay, qué calor, chicos Vale Muchas gracias Muchas gracias Coño Vale Debo tener bastante vida Espérate Vamos a la sala del tesoro Bueno, bastante vida Quiero decirte Voy a tener toda la vida roja Candy hard Del poder del amor Esto es muy bueno, ¿eh? Bueno, muy bueno Cualquier corazón rojo Me sube las estadísticas Que no me pegue Si me pegue estoy muerto Vale Nos vamos Bueno, podemos reventar Perdón Podemos reventar esto Dos monedas de mierda, loco Vale Qué calor tengo, chicos Podría estar aquí La sala secreta Oh Uh Este es el hongo Que te da Fire Raid El Wavy Cat Cap I can see forever Maravilloso Vale Este Tiene un Un pequeño bug Vale Hay un pequeño bug Con este ítem No sé si no Si lo he asfixiado aún Y es el siguiente, ¿vale? O sea Te hinchas Cada vez tarda más En cargarse, ¿no? Y entonces Se distorsiona Lo que haces es salir Y volver a continuar La partida, ¿vale? Y supuestamente No me digas Que la partida Se me ha corrompido Porque me voy a pegar Un tiro En los cojones ¿Vale? Aquí, en directo Pongo la cam Y me pego un tiro En la polla Te lo prometo, ¿eh? Como la partida Se haya crasheado Pero además Hay un bug Con ese objeto Que haces eso Te lo chutas Un montón de veces Y luego sales Y vuelves a entrar Y se te quita La distorsión Y se te mantiene El tier delay Pero Como lo hayan arreglado Y esto sea un bug Y ya no pueda Continuar la partida Voy a llorar, ¿vale? Voy a llorar Un poquito fuerte Por favor Que no sea el caso Porque me voy a deprimir Me voy a poner triste Por favor Déjame continuar el game No No me deja continuar el game Se ha crasheado la partida Se ha crasheado la partida Huevón ¿Por qué? Bueno Pues porque al juego Le dio la puta gana ¡Ay! ¡Qué sad, tío! ¡Qué sad! ¡Qué sad! ¡Qué rabia! ¡Y qué sad! No te puedo creer Bueno, pues Al menos Eso os advierte a vosotros Que no No hagáis eso, ¿vale? No cojáis el wavy cat Cap Y Salgáis y entráis En lugar de fixear El objeto Lo que han hecho es Que si haces eso Pues se te crashea La puta partida Y la pierdes ¡Qué rabia, ¿no? O sea, qué Qué coraje Íbamos súper bien, tío Iba bien Nada Iba bien Pues no podemos Continuarla Me haré un gridier Con esta mujer Lo siento, ¿eh? Pues nada Bastante bien Me acabo de sentir Un poco triste, ¿eh? ¡Uh! ¡Qué bueno! Acabo de sentirme Un poquito triste Chicos Vale, lo que vamos a hacer Es tirar el MGT aquí dentro Cola de guppy Esas bombas las quiero De alguna forma ¿No puede darme nada? No ¡Papam! ¡Pimpam! Bueno Esta no es la partida Que os prometí Eso es una Ah Creí que había salido Una moneda dorada ¿Sabes? Estaba yo flipando ya La acaban de pegar A la cola de guppy Pam-pim-pam-pam-pam Bueno Eh... Vale Va bien la cosa fácil Por ahora Pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam ¡Ay! Y las mocas estas Las odio Anemic Mmm Tenía que usarlo, ¿vale? Para no perder la carga Del MGT Con la mosca esa de las narices Coño Joder Bastante bien Que susto Vale 14 moneditas Me gustaría llevarme Me gustaría poder llevarme eso Eso, tío, de ahí Pero no puedo, ¿eh? No puedo coger de ninguna manera esas dos bombas El Sprinkler Bueno, no está mal el Sprinkler Con una sinergia guay Pero hagamos una cosa Que del cofre dorado puede salir alguna bomba Si sale una bomba, triunfamos, ¿eh? Petro, reorregla todos los pedestales Vale, ¿qué me ha quitado? Anemia Me ha quitado Me ha quitado Guppy No tengo nada ya Eh, ¿qué? ¿Cuál es el otro? ¡Mierda! La falta de visión en Gridier Ataca de nuevo Hermano Eso está siendo un poquito injusto, ¿eh? Necesito matar uno de los dos ya Por Dios Joder, no lo vi Por favor, que se muera uno de los dos ya, loco Vale Madre lo que ha costado, ¿eh? Madre lo que ha costado Por Dios ¿Me llevo Spider-Mod? No, ¿verdad? Creo que no renta mucho llevarme Spider-Mod Papi-papira-papam Papi-papara-papam ¡Ole, toro! Madre mía, qué calor, chicos Uff No sé ni cuántas veces voy a repetir esto a lo largo del vídeo, pero Madre mía, qué calor Vale Uff Estupendo Eh... Pues nada, nos vamos Papi-papam-pim-pam-pam Voy a guardarme Petro para la sala del ángel, ¿vale? Yo creo Uff, qué puto asco, ¿no? Coger esto Bueno, me falta velocidad de movimiento No está tan mal tampoco Es que perder daño Me toca un poco las narices No os voy a engañar Me toca un poquito las narices Vamos a coger esto Y hacer así, así La cabeza de Tami Vale, esto me viene muy bien Si conseguimos un Brimstone La cabeza de Tami con un Brimstone Es básicamente GG After Projection Cuando recibes un golpe Te detienes por 3 segundos Ah, detienes el tiempo por 3 segundos A veces se convierte en un fantasma Y deja su cuerpo En la forma de fantasma Agarras volar Lágrimas espectrales Y niegas el siguiente golpe Joder Metal Plate Vale, esto es la placa en la cabeza, ¿no? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones acaba de pasar? ¡Qué guapo! Nunca... Nunca lo había visto, ¿eh? Te lo prometo Que nunca lo había visto Creo que la lágrima de Tami Hace más que... Que tu lágrima base ¿Vale? Vale Me han quitado lo que tenía Que no recuerdo qué era Ah, Metal Play Lo que ya se me empieza a acumular aquí Las cosas, ¿eh? Freezer Baby Uh, qué bueno Ojalá poder mantenerlo Tío, se está poniendo muy complicado ya Es que necesito daño, ¿eh? Toma, directo a él, ¿sabes? Pa-pim-pam-pum-pum Joder Toma Ah, necesito Algo, tío Por Dios Tarot Cloth Y Carbateri Puede ser la hostia, ¿no? Eh... Puede no Es la hostia, Carbateri Vale Joder Joder No Este bicho no A ese voz le odio Con todas mis fuerzas Te lo prometo, ¿eh? A este voz le odio Yo con todas mis fuerzas A este y los derivados Vamos Aunque este no es el veloz Hay una variante Que es súper rápida Pa-pi-pa-pira Pa-pam Hostia, lo que Carbateri Se aplicará Al MG-tón Bueno, es una forma De averiguarlo, ¿no? Hostia, igual Sprinkler Es mejor que Tami Venga ya, tío Bueno A ver, no está tan mal Que me haya tocado eso Por favor, que no me dé aquí Bien Lo que creo que no voy a tener carga Del MG-tón, ¿no? Uff 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 Con la Stairway Uff, con la Stairway Es que me tengo que llevar Stairway Por narices Lo que Ahora vamos a necesitar dinero ¿De dónde lo sacamos? Sprinkler es mucho mejor, ¿eh? Yo creo Sprinkler es mejor, chicos Yo creo que no Si conseguimos alguna buena sinergia Hostia, Stairway con el MG-tón Acabo de caer Stairway y el MG-tón Si no compro nada Menos tiro el MG- Hostia, espérate, espérate Espérate, espérate Espérate que esto puede ser muy tocho A ver Guardian Angel Solo Guardian Angel Ah, Guardian Angel y círculo de protección Hostia, que sí que se aplica Sí Corona de luz Y creo que tengo el aura, ¿no? Sí, tengo el... Hostias Uff, hormonas Vale, esto puede ser muy top, ¿eh? Puede que hayamos conseguido un combo muy top Hostia, el Spindown Dice ¡Qué maravilla! Lo que pasa es que Spindown Dice con... Con Carbatery es una putada, yo creo Hormonas Me gustaría llevarme las hormonas esas, ¿eh? Vale, primero llavecita Eh... Fruity Plume Bueno, no te digo por dónde se lo puede meter Me tira un Petro Eternal de 6 Hostia, no sé, tío Booster Pack Booster Pack o Reroll Nah, dame las cartas Poderme cosas guays, ¿no? Convertir todo en bombas Dos de daño a la sala Dos de diamantes Duplicar el dinero Maravilloso, tío Vale, The Sun The Sun da poco que me interesa mucho The Sun ¿Y esto qué es? Ace of Diamonds Convertir todo en dinero Vale, podemos hacer esto ¿Sabes? Es una mierda, pero... Ace of Clubs Convierte todo en... Vale Entonces, nos vamos a dejar Two of Diamonds Aquí Tú te quedas aquí, ¿vale? Suéltalo ahí Y nos llevamos The Devil Y el otro lo dejamos ahí Mientras tanto, ¿vale? Lo tiramos The Devil Y ahora procurar Que no me... Que no me peguen, ¿vale? No, acabo... Acabo de gastar un corazón Bueno Por favor, te puedes quedar quieto Vale Joder Joder, que no me parece bien Que no paré de saltar, tío Hombre, estamos un poco poderosos, ¿no? No me rompas ningún fuego, ¿eh? ¡Olé! Seguimos No me rompas ningún fuego, desgraciado Bueno, me estoy cabreando ya, ¿eh? Me estoy... Me acaban de romper el aura Es que no paran de pegarse los enemigos a ti De verdad, pesados Bueno, ¿quién lo diría, no? Enemigos que quieren hacerte daño Qué injusto Vale Eh... Ay, el MGTOM no lo he usado Bueno, espérate Me esperan las alerángel Este creo que no tira... Explosivos, ¿no? Ángel, por favor Dame sala del ángel ¡Ah! Bueno, si consigo un brimstone A ver Mow the void De hecho, voy a llevarme esto Y... Voy a tirar Two of diamonds ¿Vale? Sé que tirarlo ahora es un poco chusta Pero me quiero llevar esto Sin gastar mucho dinero Vale, hormonas Y... Algunos corazoncitos Estarían bien también Vale Voy a guardar lo que me queda Para... Uf La verdad que un brimstone No habría estado nada mal Un brimstone Teniendo la cabeza de Tami ¡Oh, oh, oh! Lo que tenemos aquí Trisagion Me la voy a llevar Y no tengo para tirar la corona ¡Ah, mierda! La corona no La esta Ya es por tres Una mantita Eso es muy bueno, ¿eh? Un corazoncito también Está muy bien Pero no puedo cogerlo A menos que vuele ¡Ah, pero si vuelo! Jerry, eres gilipollas Golden Razor Eh... No thank you, ¿no? Bueno, esto no está mal Eso estaría bien Y la mantita también ¿Vale? Me gustan ambas cosas Coño Otra vez la falta de visión Atacando de nuevo, ¿no? Depresión Dios Uno de los peores objetos del juego Gracias Eh, ¿por qué mil lágrimas así? No sé si Trisagion Ha sido una buena idea Es que el DPS de Trisagion Es un poco lamentable Vale Aquí estamos fuertes Aquí nos hacemos fuertes Bien Me olvido que tengo Mode de Void Uf, como le ha dolido eso, ¿no? ¡Ole! Vale, pues me va a llevar esto Y me va a llevar la mantita también Vale Y me va a llevar una llave en descuento Dos rojos, ¿no? Madre, que parió Vale Dame un Brimstone ¡Oh! ¿Qué probabilidades había de pedirlo? No sé, tío Yo cada día entiendo menos Bueno, ¿sabéis por qué acabo de Prácticamente correrme los pantalones, no? Ahora lo veréis A ver, entiendo que lo sabréis Entiendo que lo sabréis Papar Purra Pasa Vale, tenemos una Jolicar Que no estaría mal Pero bueno Estrella de Belén Siete sellos Holy Water Vale Eh... Tengo Sacred Heart Por algún casual Tengo un montón de daño, ¿eh? Holy Water Siete sellos Estrella de Belén Tengo también el Cambio en Conception No sé Me he puesto un 16 de daño Es el Mulligan Papito Senita Y en estos no hay nada Porque el ojo de Guppy Me lo dice Estigmata No me desagrada, ¿eh? Estigmata Por esto Me corrí en los pantalones ¿Vale? Porque tenemos Brimstone Con cabeza de Guppy Y Carbattery O sea, es una auténtica locura Es una locura Es una locura, ¿eh? Te lo prometo Eh, perdió la corona de luz Me la han quitado Cabrones Ahora que no me quiten el Brimstone, ¿eh? Que me deprimo Vale Hey, el cuchillo de Guppy El cuchillo de Guppy ¿Cómo he combinado ambas cosas? El cuchillo de mamá No me desagrada Ah, no Si la corona la tengo El cuchillo de mami Eh... Tendríamos sinergia De Brimstone De cuchillos, ¿eh? Hostia Brimstone de cuchillos Me lo va a llevar Y me guardo el MGT Para el siguiente piso Y de hecho Me guardo todo O me llevo el Stigmata Es un corazón Sí, me voy a llevar el Stigmata, ¿eh? Hasta luego Espérate, ¿qué sale? Las tijeritas esas Qué asco Vámonos Brimstone de cuchillos Con cabeza de Tami Más Carbattery En fin, esto es una Una pequeña fumada, ¿vale? Y ahí tenemos Nada, va de Retro No me interesa Lo más mínimo De Megetón Prosperidad Que me duplica los familiares The Mind Soul Locket Y... Creo que tengo Mostrance Tengo Locket Espíritu Vengativo, creo Eh... Mostrance dos veces Me han dado ¡Caos! Ni de coña, vamos No me interesa Lo más mínimo, la verdad Dejar más Creep Un Red Roll Está bien Uh... Pupupupupupupupupu Pupupupupu Negativo Esto... Puede que funcione Y vaya bien Red Rage Vale Vale, tiene pinta De que igual ha sido Un error, ¿no? El cuchillo Pues creo que se ha debilitado La cabeza de Tami La cabeza, sí Sí, creo que se ha debilitado el brimstone De Tami, ¿eh? ¡Lol! Se está muriendo el de abajo Me están quitando cosas, pero vamos, no tengo ni idea No puedo evitarlo No puedo evitarlo, o sea ¡Olé! ¡Qué machaque, ¿no? ¡Madre mía! ¡Qué fea la cabeza de Krampus, ¿no? Con el... Con el este, tú ¡Qué fea la cabeza de Krampus! Dispara brimstone en cuatro direcciones Supongo que puedo ir a un... Hay un stairway más, ¿verdad? Dime que sí Sí, nice ¡Génesis! Vale, pero no Voy a comprar esto DMG-Ton Lanza el destino Y seguramente algo más Voy a llevar esto Y le voy a dar lo que me queda dinero a este tío ¿Qué me ha dado? ¡Mira! Uno de vida Estupendo Hasta luego A ver lo que me dura el tío este Aunque si este tío empieza a quitarme Los... Los fuegos Estoy jodido, ¿eh? Aunque le hago bastante DPS, ¿eh? El problema es que el tío no para de pegarme a los fuegos Cosa normal y lógica también Voy a caerme aquí en la estrella de Belén Todo lo que pueda Que además Gano coming shot, ¿no? Lo que veo Te reviento, papi Blue cap Vale Ah, tengo que quitarme Nada, pero le hago polvo, ¿eh? ¿Dónde está? Le hago trizas ¡Vámonos! ¡Qué guapo, ¿no? Le he hecho polvo, du De Hierofant invertida Maravilloso Bastante guapa la run En fin Lo que iba a ser una run de Tainted Eve Ha acabado siendo una run de Tainted Bethany Brutal, ¿eh? Ha sido brutal esta run Yo lo siento, chicos Yo lo he intentado, ¿eh? Lo de Tainted Eve Pero el juego ha querido crashear Pues lo que hay, ¿no? Y a esta mujer ya la tenemos completa Mira, pues una menos Fantástico Espero que os haya gustado la run Recordad que podéis suscribiros Aquí va la campanita Dejad un comentario Un like Esas cosas que son gratis Y ayudan un montón Lo que no es gratis Es el sorteo Para miembros y suscriptores ¿Vale? Tenéis los detalles en la descripción Nos vemos, chaito Chauta 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 Una argued Tras La